Gracias. 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 una serie parecida para las ideas pedagógicas y en ese sentido creemos nosotros que estamos haciendo un aporte y con esto hay que agradecerlo a la editorial, al equipo de la editorial que trabaja muy fuerte en esto y a la universidad que da este espacio y esta oportunidad para hacer este tipo de contribuciones no solo a la educación argentina, a la formación docente sino también, y esto es otro comentario, a la historia de las ideas en Argentina desde el punto de vista pedagógico, también ahí han ido apareciendo autores que antes eran tomados desde otro lugar y de esta manera se los va resituando en otros ramos. Gracias por la invitación. Gracias.